Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Y sigo hoy, lunes 29 de agosto, trayéndole la mejor información para que usted haga realidad el sueño americano. Recuerde que nosotros en Welty Realty estamos comprometidos para que usted haga realidad el sueño americano y le compre su casa a su familia este año. Porque yo les quiero recordar que en diciembre 31 usted le hizo la promesa a su familia de que usted le iba a dar su casa. Y este año usted puede comprar su casa porque hay muchísimos incentivos. Los builders están dando muchísimos incentivos en toda el área de la Florida Central, que es el mercado en el cual yo me especializo. Sigo hoy, 29 de agosto, en el área de Davenport, Kissimmee, en otra comunidad. Y les estoy trayendo videos porque me voy de viaje el día de hoy. Voy a estar en Michigan tomando unas clases, un entrenamiento, haciendo un refrescamiento en toda la parte de préstamos para poderle servir mejor a todos ustedes porque el mercado está cambiando muy rápido. Y quiero que vean esta comunidad que tiene casas disponibles. Miren cómo hay casas en construcción. Tómese el tiempo de ver el video para que vea todas estas casas que se están construyendo. Hay casas en construcción. Fíjense que nuestro builder que estamos presentando en este video ofrece casas de dos pisos con bloques. Bloques en la parte de abajo y bloques en la parte de arriba. Muchas personas nos llaman de diferentes lugares de los Estados Unidos y nos piden específicamente que las casas que ellos quieren, cuando son de dos pisos, sean de bloques en la parte de abajo y en la parte de arriba. Ahí lo estamos apreciando. Y estoy en una calle que está en plena construcción. Por eso es que esta calle está exactamente así. Vemos casas por todos lados. Casas, casas, casas en construcción. Pero me voy a detener aquí. En esta casita exactamente. Y ahora sí, estoy con ustedes nuevamente aquí. En esta casita que está a mis espaldas. Es una casa que está disponible. Escúchese bien. Esta casa se entrega ahorita en octubre. Está en plena construcción. Se las voy a mostrar en plena obra. Porque es una casa que está disponible. Y me llamaron esta mañana para decirme, Rodolfo, por favor, ofréceselas a tus clientes. Porque yo sé que tú tienes una buena red social a través de las redes sociales. Y sé que te siguen muchas personas. Y muchas familias aquí en la Florida Central están interesados en comprar su casa. Esta casa tiene un precio fantástico. 312 mil dólares. Escúchese bien, 312 mil dólares para tres habitaciones y dos baños. Y estamos entre Davenport y Kisimi. Adicionalmente, esta casa está dando 10 mil dólares de ayuda para que usted baje el precio de la casa. Si usted quiere bajar el precio de la casa con esos 10 mil dólares, usted lo puede hacer. Es decir, entonces el precio de la casa le va a quedar en 302 mil dólares. Adicionalmente, están dando 8 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre. 8 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre. Y lo mejor de todo, y que hemos estado ya durante las últimas dos semanas promocionando, es que la tasa de interés, la tasa de interés para esta casa es 3.99 fijo por 30 años. Así que no se pierda la oportunidad. Esta casa está disponible para usted, para su familia, para que haga realidad el sueño americano. Si usted quiere más información, ya sabe lo que tiene que hacer. Llame a su broker local en toda la Florida Central, Rodolfo Renwick. El broker que más camina, el que más maneja, el que más le muestra comunidades, al 407-624-8019. Y nosotros en Welty Realty le decimos sí al sueño americano. Usted le puede comprar su casa a su familia. Que Dios los bendiga y gracias por vernos. Bye.